Música Provocaciones militares en el sur de Venezuela en la frontera con Brasil Y en el gobierno entrante uno es más loco que otro Uno es más loco que otro Hay un vicepresidente designado, ¿no? Ahí eligen la fórmula, la fórmula presidente, vicepresidente la eligen en fórmula conjunta El vicepresidente, no sé si tenemos esos videos El vicepresidente es un general, se llama Hamilton Mourao Y Hamilton Mourao declara todos los días como presidente paralelo en Brasil Todos los días fija política internacional Todos los días fija la pauta de lo que va a ser la política de ese gobierno Casi ni se le escucha la palabra, la voz a Jair Bolsonaro, presidente electo Es el vicepresidente que todos los días dice que va a invadir a Venezuela Que Brasil va a utilizar sus fuerzas militares Declaró, aquí está la agencia ANSA General prevé golpe de estado en Venezuela General Hamilton Mourao, ahí aparece al lado de Bolsonaro Es el que tiene cara de loco que está ahí al lado Cara de loco Un loco Declarar lo que él ha declarado es cosas de loco Decir que una fuerza militar brasileña va a ingresar a Venezuela Es de loco ¿Qué creen ustedes? Que esta tierra no tiene quien le duela No tiene quien la defienda Cree la ultraderecha del mundo Que Venezuela no tiene quien la defienda No tiene pueblo y no tiene fuerza armada Que no se equivoquen nunca Le pido a Dios paz Y que no se equivoquen nunca Porque le vamos a dar una lección Que nos la van a olvidar en mil años Le vamos a dar una lección Que nos la van a olvidar en mil años Le vamos a dar una lección de dignidad Y de fuerza también A los locos de la ultraderecha Sea de Brasil, de Colombia o de donde sea Ustedes pueden entender La indignación que puede sentir un venezolano Una venezolana cuando su país es amenazado Por un loco Como el vicepresidente de Brasil Me imagino que él va a venir al frente de las tropas ¿Verdad? Cobarde Loco cobarde Me imagino que ese loco cobarde Va a venir al frente de las tropas ¿Ah?